Hey pititos, bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos aquí grabando en nuestra nueva serie. Diréis, ¿Nueva serie pititos? Sí, ¿no llevabais días pidiéndola? Pues aquí la tenéis. Primero de todo, y antes de que empecéis a hablar a todos los haters, que me consta que sois bastantes, es un pack de mods cogido en gran parte de los que tiene Vegetta 777 en la serie de Planeta Vegetta, aunque yo le he añadido otro puñadito, porque oye, parecía que no estaba del todo completo, dado que tampoco están todos al 100%, pero sí que coincido en varios de ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, como esto es básicamente súper, súper, súper difícil, voy a bajar lo primero el audio, para que no os estorbe, ah, vale, volumen general, quitamos la música a tomar por saco, que no merece la pena, subimos un poquito esto, vale, y como iba diciendo, es un modo muy, muy, muy extremo, entonces vamos a coger filetes del creativo, como hizo en su momento también Vegetta, antes de que veáis, ¡Ey, Vegetta no lo cogería! Pues sí, lo cogeis, no veis la serie, vale, es que es muy cebao, os lo digo, lo hemos probado así en lo personal, y es una pasada, vamos a coger unos filetes, bueno, carne, ¿no? Será cocinada, cocida, ¿no? Pues unas chuletas, vamos a coger, pues no sé, yo creo que por ahí, vale, por lo menos para tener, para arrancar, si veo que tal, pues las tiraré, ¿no? Para usar las menos posibles del creativo. Ahora, lo que he querido hacer dentro de cámaras, pues para que veáis que no cojo otra cosa, ¿vale? Ahí, ahora sí, empieza la serie, se va a llamar Proyecto Dragón y os preguntaréis, ¿por qué Proyecto Dragón? Bueno, no se nos ocurría ningún otro título, y ¿por qué? No sé, al final la finalidad de Minecraft es matar al dragón, pues nosotros lo matamos, pero del todo. Estos libros los he estado mirando y es que no se entiende ni pijo, así que, a tomar por culo. ¡Hala, que no valen de nada! ¡A la basura! Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. La verdad es que hemos estado probando así, como he dicho, en lo personal, y en cuanto han empezado a salir de noche los mobs, estos, ha sido una cebada, pero vamos, que hemos durado 22 segundos y medio, y creo que me cedo diciendo 22 segundos, ya que fijaros. Bueno, vale, vamos a coger, como veis, por ejemplo, el pack de texturas, si no es el mismo que no lo sé, es muy parecido, y la forma de, pues, las, ¿cómo se diría esto? La gravedad, las gravedades, ¿no? Y demás, que están muy logradas, fijaros como queda el bloque, o, mola bastante, y no me digáis que no mola, porque mola, ¿vale? Ahí está. A ver, si de vez en cuando oís la cama a moverse, es que estoy aquí yo y me tengo que mover, porque si no, me molesto a mí mismo. Vale. Venga, pillamos un poco más de madera, y intentamos hacer, pues, una casita, no básica, o escondernos un poco, o lo que sea. Vale. La ideal, y lo que a mí me gustaría sería encontrar una cueva, ¿vale? Diréis, pitito, el minimapa, pues, hay que darle aquí, y a veces sale, a veces, es que no sé, ah, vale, ahí, a la N. En la N, esa no sale el mapa, ¿veis? Pues tendríamos aquí, y, no sé, hay varios puntos marcados, no sé qué significan. Ah, vale, 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 vale. Los puntos marcados serán, como no sean de una prueba que he hecho antes, pero bueno, no, no sé, es igual. Bueno, que vamos a lo que vamos. Vamos a ver qué encontramos, me gustaría una cuevita por allí. Venga, vamos a ver. Hombre, a ver, depende cómo sea de profunda, igual nos quedamos aquí. Esto podría ser un poco la clave. Vale, vale, pues sí, aquí nos vamos a quedar. De momento, nos vamos a refugiar aquí. Vamos a convertir todo esto en bazofia, y cogemos, y al lío, pío. Vale, nos ponemos ahí la mesita de crafteo por lo pronto, y vamos a hacer palos, y con los palos, pues, ¿qué se puede hacer? Pues, obviamente, un pico lo primero. El hacha y demás voy a esperar, porque primero quiero coger, no voy a romper de aquí, porque quiero que les cueste en caso de qué tal entraron. Madre mía, cómo me pongo negro cada vez que me suben las gomitas esas hacia arriba. Bueno, fijaros, la gravedad, cómo mola, cómo cae el bloque. Eso, la verdad es que es una cosa que me mola. Al principio no me gusta una mierda decirlo, pero, oye, poco a poco, la verdad es que le coges el gusterini, y luego lo ves caer en Minecraft base, y dices, pues vaya bazofia. Pero bueno, pues, como iba diciendo, esta serie va... Bueno, de hecho no lo he dicho, que esta serie va a ser un capítulo diario en principio, aparte grabaré, pues, PvP de vez en cuando también, pero la verdad es que para PvP, los que somos así un poco mancos, es un poco complicado grabar a diario, porque sacan una partida buena es difícil realmente. Vale, con esta piedra tenemos para hacernos, pues, lo que viene siendo lo básico. Me gustaría también un poco de carbón para... A ver, quiero un pico lo primero, eso sí. Casi cojolosas, perdón. Así, pico, cogemos más palos, ahí. Nos haremos también una espada, exacto, y nos haremos también un hacha. Perfecto. Además, nos vamos a hacer esto. Y con esto, nos haremos también un cofre. Si queréis, madre mía, pitito, ¿para qué tanto? Bueno, pues habrá que guardar las cositas, las pocas que vayamos consiguiendo, ¿verdad? Vale, nos ponemos eso y esto. Bien, bien, bien. Sí, además, nos vamos a hacer una puerta, aunque no va a durar... O sea, la puerta, lo que es la puerta, no dura nada, ¿vale? Pero si nos vamos a entrar o lo que sea, pues... ¿Y dónde la pongo? Casi que... A ver... ¿Ahí qué? No, ahí mal. Tengo dudas de dónde ponerla y cómo. Así, así quizá... Sí, puede ser la clave. Aquí puede ser la clave y con la piedra que nos sobra, pues ponerla así. Bueno, pues ahí pongo... Coño, ¿cuántas pesas de crafteo he hecho? Ah, pues he debido a hacer dos, me he ido la pinza o algo y he hecho dos. O no sé. Pues la cosa es que tengo dos. No me diga... Ah, vale, no. Pensaba que copiabas como cuando estabas en creativo. Digo, si no estoy, a lo mejor la he copiado o algo, pero no, no. No ha sido el caso. Vale. Bueno, pues nos vamos a ver si conseguimos un poco de comida por nuestra cuenta para poder empezar a tirar esta, porque ya os digo, nada más consiga... Espera, espera, espera. A ver, creo que se puede medio poner aquí un waypoint. No es lo más exacto del mundo, ¿vale? Pero... Pero se puede. Entonces, voy a poner aquí... Yo qué sé. Casa, porque no se ve realmente. Player de H, no sé por qué cojones más. 5 tal, tal. Vale. Y aquí nos sale un puntito rojo, pero claro, si ves los puntos de rojo de arriba, dices ya, ¿cuál voy después? Pues bueno. Habría que investigar. Vale. Eh... Bueno, siempre lo podemos fijar así en el mapa grande. Ah, vale, vale, vale. Esto me interesa más. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, no hay problema entonces. Bien. Eh... Aquí pulpos. Mira, vamos a empezar cogiendo tinta, porque luego a lo mejor conforme avanzamos nos hacen... Coño, ¿se me ha petado? Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Espechada que se me estaba petando. No, no, no se me colora. No sé por qué no me... No lo pego bien. Se ve un poco raro, no sé. No se pone en color... Ah, vale, vale. Sí se ve. Igual era que estaba muy al fondo o algo y no se veía. Por eso, bueno, vamos a dejar. No voy a estar más con los calamares estos. Sabiendo que tenemos cerca de casa, tampoco podemos perder tiempo en exceso. Bueno, a ver. Vamos a ver qué encontramos por aquí por las laderas. La verdad es que se crean pocos animales y demasiados enemigos, tengo que decirlo. Vamos a ir para allí, a ver qué encontramos. En principio, ya os digo, el capítulo de hoy va a ser un poco, pues, de tantear un poco el terreno. Este bicho... Esto se conquistaba con flores, me parece. Vamos a probar. Si no me equivoco, este cacharrillo nos da la posibilidad... ¡Ay! Perfecto. Vamos a ver si lo enamoramos. Está por aquí, ¿no? ¡Ay! Pues parece que... ¡Ah, coño! ¿Qué le he hecho? ¿Olé? ¿Me lo he quedado? ¿Pero este bicho está enamorado de mí? ¿O...? Si, ¿no? Ahora me sigue. A ver, ven. Me sigue. Bueno, me sigue un poco raro, pero me sigue. Nadando por tierra. La verdad es que ese mod da esos problemas, ¿eh? Porque ya lo tuvimos en una de las series y no sé por qué razón los da. Pero bueno, vamos a seguir continuando para adelante. Madre mía, cómo se pesa. A ver. Calabazas. Mira. Empezamos por algo que nos puede valer... A ver, que en este momento se cale un poco. Daros cuenta que yo no tengo un maquinón de ordenador. Entonces, cuando genera un poco las texturas y demás, pues se cuenta. ¡Oh! Que ahí está entrando por la ventana. Madre mía, qué placer. Y... ¡Ah! Ahí veo algo colorado que vamos a ir ahora a esa... Madre mía. La noche se está echando. Se está echando la noche y me da miedo. Vamos a palmar. Madre mía. Lo presiento. Vamos a ver. Voy hacia allí a ver qué es lo que se ve. A ver. Vale. Ya sé por qué esto se ve estático. Se ve estático porque la animación, por la razón que sea, está quitada y no se ve del mismo modo. Entonces... A ver. Hay un bicho de estos que me sirve, ¿no? Entonces tengo que activar las animaciones. Pero... Las voy a activar si no en este momento o en otro. Y... Desde luego las activaré desde mi casa. Porque se está echando, como digo, la noche y esto empieza a dar ya un poco de lluvia. Voy a poner unas florecillas de estas. A ver. 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 Estar para allí. Vale. Recemos para que no se generen demasiados enemigos por aquí. Lo peor suele ser el desierto. Vale. Pero bueno. Ya me faltan comidas. Madre mía. Si es que estoy... Esta es la versión 1.7. Por lo cual no se recuperan los corazones a toda hostia. Lo digo desde ya para que no os confundáis. Vale. Vale. Y la casa, si no me equivoco, está ahí en una cueva. Debería ser así. Dado que el white point no debe engañar. Vamos a tumbar a la araña. Vamos a matar el primer enemigo. Madre mía. Ahí hay una brujilla, eh. Mira, mira, mira. Como nos la ha matado el cuquín. Vale. A esa bruja casi que la vamos a dejar tranquila, ¿no? No nos interesa meternos ahora con nadie. Somos buenas personas. Vamos a entrar adentro. Aquí. Vale. Vale. No sé a qué he venido, francamente. Mira, voy a hacer una cosa. Por si muero. Como no tengo del todo claro que tenga el mod de las tumbas, si eso lo tendría que incorporar, voy a guardar ahí la comida. ¿Vale? Eh... Ay. A ver. Está un poco petado ahora. Vamos a ver. Se ha petado pero bien. Joder. Ah, vale, vale. Resucitamos, resucitamos. Madre mía. Estoy uno de los pocos enemigos, me han dicho, ¿no? Me pica la curiosidad de salir. Perdonad, eh. Bueno, perdonad, que joder. Si me matan, pues malas horas. Vamos a por la bruja. Igual el cebar no es demasiado, eh. Tenemos la muerte asegurada. Mira, ya nos ha visto. Ya. Bueno. Ahora ya no hay, no hay salvación. Eh, le he oído comer poción o algo. Oigo, hay un patas más eso. Un arquero que no se nos ha dado cuenta de nuestra presencia todavía. Uf, mírala, mírala. Ya viene, ya viene. ¿Qué vas a aturar? Uh. Ya me has envenenado. Oigo, oigo. Oigo, oigo. Ya viene el caballo por nosotros también. Eh, aquí viene el unicornio. Ah, ahí viene. Le he metido también. Venga. Oigo. 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 Oigo Va a ser lo más divertido Tienes que llegar a casa de noche Vale, ¿el arquero o qué? Vale, estamos en dificultad normal Por lo cual no tiene tantísimo alcance Coño Hostia, que viene Vámonos, vámonos Hemos dicho Madre mía Esto es una cebada Madre mía Y encima tengo aquí Madre mía, está esperando todo salir Sí, ahí está mi tumba Ahí está mi tumba Pero vamos a hacer una cosa A ver Es que no puedo A ver ¿De dónde ha aparecido ese bloque? Es que me aparece ¿Eso por qué pasa? No lo entiendo Le doy dos veces al botón derecho Y fijaros Oigo Bueno Es igual No le voy a dar dos veces al botón derecho Mirar a ver por qué sale eso La verdad es que me acabo de liar Me estoy cavando mi propia tumba No pasa nada Hombre precavido Vale, por dos ¿Qué voy a hacer? Ah, sí, vale, vale Y con esto Pues si es que da cague, ¿eh? Hay mucho Mucho zombie, la verdad Voy a hacer aunque sea Una de madera Que con eso debería tener Al menos suficiente Para matar a un zombie Creo Eso ya va a ser Ahí va Este libro que no vale para nada Pero que lo vamos a guardar Vamos a guardar los loques Por si nos vuelve a pasar lo mismo Y vamos a picotear Recordar que estos zombies Son inteligentes Y si bien es cierto Que la piedra les cuesta Infinitamente romperla Una puerta La rompen con bastante Bastante facilidad Vale Uf, ese bicho ya Es otro nivel, ¿eh? Vale Vale Perfecto Espérate que le sale un fantasma Pero esto Vete, hijo puta Vete Cabrón Que bien Madre mía Me ha llenado Pero este creeper Yo no lo he visto Ni en la serie Yo creo que esto Es alguno de los que he añadido ¿Eh? Pero esto es un creeper De tierra O algo así Madre mía De la vista Que liada Que guay En realidad mola Uf, va Aquí Aquí no hay nada Vale, vale, vale A ver Vamos a coger un par de filetes Vale Bueno Vale De momento vamos a coger Ese filete Uf Que estreno más divertido ¿Eh? Hombre, por lo menos yo Que se Joder, pero ¿Quién se ha llenado todo de tierra? El cabrón Uf Estos son chumbos, ¿no? Ah, bueno Vale, me acabo de cargar ya Vale Nuestras cosas recuperadas Y tenemos al Al cupito Recuperado también Vale Vamos a ver Hacemos lo mismo Vale, hay que hacerse un huerto ya O sea Literalmente Si no ya En el próximo capítulo Decir Uy, bo Que espada me ha dado este bicho Que chula Vale Eh Madre mía Mi humor Y yo Ahí está Tenemos Hecho al bloquito Toma, hijo mío ¿Quieres comer un poco de carne cruda? No, pues siéntate No quieres Vale Como iba diciendo Vamos a salir Vamos a coger semillas Madre mía Otro no, por favor Joder Bueno, bloques Tampoco está mal Es que Sobrevivir de noche aquí Es Vamos Una aventura Increíble Voy a coger semillas Porque nos tenemos Como digo Que hacer un huerto In situ O sea Ya Porque La comida no dura para siempre Y la Bueno Uy, bo Espérate Aquí se generan Y está el arquero también Hijo de puta Hijo de puta No, espérate Que me mata otra vez Cabrón ¿Pero cuánto dura? Vale Me voy a casa Madre mía A ver Nos encerramos en casa Uy, bo Que me he tapeado Me he tapeado a mí mismo A ver Así estaría cerrada, ¿no? Vale Me he tapeado mi propia puerta Ay Madre mía Joder Pero es que A ver En realidad lo estoy pasando mal Pero me gusta O sea Es como una sensación ahí de Joder Qué guay No, es que En verdad Pues yo que sé El Minecraft base Pues siempre Se acaba aburriendo ¿No? Y si bien es cierto Que Minecraft parece Que se ha quedado En un punto un poco estable Uf Madre mía Otro creeper No, me voy al agujero Y me está disparando No he recuperado corazones Vale Vale A ver Aquí Llegamos a un punto complicado Al punto complicado Primero Que mi novia Se está cansando ya De escucharme Segundo Tenemos En la puerta Creepers Y un arquero Por lo menos Hoy voy Un arquero Con una de diamante Para Lo he matado Lo he matado O me podría haber Dropeado La cachaga de diamante Hubiera estado guay Vale Vale Mira Vamos a hacer una cosa En un momento Vamos a ver Las opciones Es que no entiendo Mucho inglés No, controles No, perdón A ver Opciones Ajustes gráficos Animaciones Vale Están todas Desactivadas ¿Veis? Entonces Las vamos a activar todas Y conforme veamos Las que no nos interesan Las Activamos ¿Vale? O sea Las desactivamos Perdón Listo 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 Y volverá Vale En principio No debería alterar Mucho lo que es La jugabilidad No, si que la altera Un poco Si Igual me he cebado Porque claro No, no, no Lo altera mucho ¿Vale? Me ha matado Un creeper De una explosión Literal Ay, bo Vale Ahora nuestra casa ¿Dónde está? Pero ahora si que se ve Lo que es la explosión Casa Esto ¿Cómo lo podría borrar? ¿De la X o algo? Bueno Tendremos que ver Cómo se borran Los waypoints Pero Seguís pa' allí Vale Es que no quiero Tener todos ¿Vale? Se está Bueno Otro creeper Traté que vuelvo a morir Sería interesante Conseguir lana ¿Vale? Para las ovejas O sea Para hacernos una cama Y demás Creo que empieza a amanecer Parece que ve un poco más Sí Empieza a amanecer Empieza a amanecer Confirmamos la información Confirmamos Lo estoy pasando francamente mal Mira Un caballo esqueleto Madre mía Bueno ¿Esto qué es? Es que aquí hay bichos Que son un poco cebados ¿Vale? Vale Hemos muerto por aquí Aquí Pero Que joder Si es que A ver Va a esperar Me va a meter a la casa Hasta que salga de día Es que fijaros Que alcance Es que esto no es No es lógico Tío No es lógico Vale Si veo que me abre la puerta Que no lo sé Hombre Al estar en dificultad simple No sé si me he abrido la puerta Desde luego Que los enemigos son fuertes Que te cagan las patas abajo Me gustaría Que os vieseis de alta O sea Oigo ¡A tío! Bueno Y yo Vale 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 Bien Hemos matado a un zombie Vale Creo que nos hemos cebado Bien Con uno de momento Está bien Con uno Está bien No sé cuántos minutos Llevo de grabación Me lo estoy pasando Francamente bien No nos vamos a ver Entonces Esa cabeza Ahora viene lo bueno Que no la puedo quitar Si no me equivoco No la puedo quitar Ah sí Sí se puede quitar No sé ¿Y se guarda? ¡Y se guarda tío! ¡Qué guapo! Tengo una cabeza Ahí Vale Lo he reventado Ojo Ojo Mierda Este bicho Es que salen bichos De los bichos O sea Esto es para flipar Para flipar Total Bueno Que nos vamos A recoger nuestra tumbita Que en principio Si rompemos lo de abajo Perfecto Nos lo da todo Bien 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 Bueno La verdad es que hay cosas Que mejorar Aquí Bueno Pero oye Esto está guay De par guay O sea Decidme si queréis Que la serie Se grabe Todo en cámara O si queréis Pues oye Que avance un poquito Por mi cuenta Lo que digáis Bien está No voy a cerrar Voy a aguantar Aunque sea 5 minutos más No sé Repito cuánta serie llevo Pero es que me lo estoy pasando Le voy a meter el último hachazo a ese A ver si me dropea algo Vale Vale No parece demasiado fuerte Al menos Al menos en distancias Prudenciales Y Vale Igual Lo he dicho A coger para semillas Esto creo que a vos de pronto Es lo que más me interesa Para el huerto Que nos lo vamos a hacer Aquí mismo Aquí arriba Vale Necesitaremos Cierro Eso sí Para hacernos un tubo Pero bueno Poco a poco Tenemos una cueva al lado Incluso tengo por ahí Eh ¿Dónde he visto? Bueno He visto por ahí Otra cueva Si no me equivoco Ay A ver cuántas semillas tenemos 11 11 no puede estar mal O sea no está mal Perdón Bien Bien Ay Vamos a coger Perfecto Vale Fijaros a qué velocidad Se destruyen las armas Esto también Tiene que resultar interesante A ver Si realmente Pues lo que os decía No No son todos Todos los mods De hecho Tendré A lo mejor 20 mods De los 50 60 Que tendrá Vegetta En el suyo Pero Claro Pues bueno Como veréis Similitudes En algunas cosas Pues quiero que lo sepáis No tengo Por ejemplo Creo que las armas Estas que avanzan Y ya solas Y se chetan solas Todo eso creo Que no lo tengo Sin embargo Pues tengo Otras muchos Zarrios Que podéis ver Fijaros lo que tenemos aquí Oiga Que se peta Que es mucho Es mucho potente O sea Mucha potencia Y bueno Como veis Ahí hay mucho Mucha cosita ¿No? Y bueno Pues yo creo que con esto Iremos dejando el capítulo de hoy No sé cuántos minutos llevamos Pero bueno Esto es como un preliminar ¿No? Para que se os pongan los dientes largos Yo aquí No tengo ahora mismo ni para comer Un preliminar Se me ríen por lo del preliminar este A ver Venga Nos vamos a acabar En casita No Pues esta nos la hay casita Vamos a acabar en casita Con mucha emoción De la primera serie Que es Proyecto Dragón Encima me he envenenado De comerme Esa mierda Y tengo una flecha Para meterle en el ojo A un toro Vale Bueno Acabamos la serie Por aquí Y nada chavales Espero que os suscribáis Que os guste Que me la pidáis De continuo Voy a intentar grabar Episodio diario Si alguna vez no se puede Pues no se puede Y bueno chavales Suscribiros Compartidlo con vuestros amigos En Facebook En Twitter Y en todos lados Compartidlo por ahí Y un gran abrazo ¡Gracias!